Gracias. La, 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 la. Málaga en su tarde de paz nunca más te podré olvidar. En tu playa hay un dulce sol y el recuerdo te canto así. Malaga, en mi corazón, cantaré esta canción. Malagueña, de ojos negros, hermosa flor. Malagueña, es tuyo mi corazón, que me tiene unido tu aire de altivez y tu morena tez. Malagueña, yo recuerdo el dulce son de tus palillos y de tu canción. Si del embrujo de tu fuego abrasador, malagueña, yo quiero tu amor. Malagueña, yo recuerdo el dulce son. De tus palillos y de tu canción. Si del embrujo de tu fuego abrasador, malagueña, yo quiero tu amor. Malagueña, yo recuerdo el dulce son. Malagueña, yo recuerdo el dulce son. Malagueña, yo recuerdo el dulce son. Gracias por ver el video.